Los negociadores de la Cumbre sobre el Cambio Climático de París, auspiciada por la ONU, ya tienen listo el borrador del acuerdo. Una fuente del gobierno francés ha señalado que se presentará a los ministros a las 10 y media de la mañana hora GMT, las 6 y media de la tarde en Beijing. China se adhiere al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países emergentes y en desarrollo han pedido a los desarrollados que cumplan sus obligaciones de reducción de emisiones y ayuden a las naciones en desarrollo a hacer frente al cambio climático. La conferencia de París, programada para dos semanas, se extendió un día más hasta este sábado. Se trata del último intento de los líderes mundiales de lograr un tratado legalmente vinculante sobre reducción de emisiones. Después de que en las conversaciones de Copenhague de 2009 no se llegara a un acuerdo.